Hoy le damos la bienvenida a Nicolás Trosset, que es piloto de turismo carretera y pick-up. ¿Están viendo? Sí, ¿qué tal? Bueno, un gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, agradecido por la invitación. Así es, como bien dijiste, piloto de T6 y de T6 Pick-up. Bueno, venimos ya varios años compitiendo, arrancando en karting, escalonando en un difícil automovilismo argentino. Y bueno, pude llegar a lo que el piloto en Argentina no quiere, al tope máximo, que es el automovilismo de élite, por así decirlo, como es el turismo carretera y la T6 Pick-up. Así que bueno, seguimos compitiendo. Muy bien. Vos tus inicios los iniciaste en karting. Sí, exactamente. ¿A qué edad? A los 14 años arranqué a correr en karting. Mi viejo no querían saber nada en un principio. Y bueno, jugaba al fútbol y me empezó a tirar un poco la pasión por los fierros, más que nada porque bueno, en Arrecife, donde soy nativo, prácticamente se respira fierro. Hay varios pilotos de Arrecife. Sí, sí, exactamente. Y bueno, un poco por parte materna, el hermano de mi mamá, Norato Fontana, mi tío, que bueno, llegó a competir en Fórmula 1 y bueno, de chico viví todo eso de cerca. Y de parte paterna, mi padre estuvo involucrado en autos de rally. Y bueno, mi abuelo paterno fue mecánico auxilio de Carlos Pairetti, un histórico del turismo carretera. Así que bueno, se fue juntando todo y cuando empecé a tener uso de razón, me empezó a tirar muchísimo lo que es los fierros, ¿no? Y aunque la familia no quería saber nada con que vos te enfrentés a eso, ¿lo hiciste igual? Sí, fue una pulseada grande. Ganada. Sí, fue ganada. Más que nada mi vieja en su momento, por el riesgo que conlleva estar arriba de un auto de carrera, así siendo muy chico. Imaginate que yo arranqué grande, por así decirlo, porque ya a los 7 años se arranca en la escuelita de karting, ¿no? Y bueno, tuve la posibilidad a los 14, que si bien era chico, pero ya para el karting era un poco grandulón, por así decirlo. Y bueno, tuve un paso fugaz por el karting. Mi tío Norberto tuvo mucho que ver con mis primeras pruebas. Y bueno, hice un año y medio, pude salir dos veces campeón. Y ya la cabeza obviamente empieza a cambiar y empezar a pensar en el automovilismo grande. La primera vez que saliste campeón, recordanos. ¿Qué recordás de eso? Y es, el primer campeonato de karting es ya empezar a tocar y decirlo con las manos, ¿no? O sea, si bien el karting es el primer paso, como te decía, del automovilismo, ya es empezar a pensar en grande. Y en el caso mío siempre fue todo muy esforzado. Es como que siempre mi familia me dio una mano muy grande, pero siempre tuve que buscar el resultado para poder solventarme un poco en una difícil actividad que conlleva mucho esfuerzo económico, ¿no? Así que bueno, fui apuntando al resultado, se me fue dando y empezar a progresar. Por eso siempre, bueno, el primer campeonato se disfruta muchísimo. ¿Sos disciplinado? Sí, sí, sí. Imaginate que no es un deporte que por ahí la gente piensa que tenés que subirte y manejar. O sea, tiene mucha conducta, como toda área y deporte. Los autos que hoy actualmente manejamos no tienen dirección hidráulica. Si en una carrera te hace temperatura mide de 30 grados, arriba del auto te hace 60, 70. Ah, te crees muy bien. Sí, y bueno, se conjugan un poco todos los factores. Y bueno, una vez que arranqué a correr... ¿Cómo haces para, de alguna forma, cómo llegás hasta los 60 grados? ¿Lo podés practicar antes eso? Sí, sí, se entrena. ¿Se entrena? Sí, sí. En el caso mío, entreno con el traje, toda la ropa indífuga que se lleva, con el casco puesto y se trabaja el estado de hipoxia, que se llama, para trabajar con falta de oxígeno. Normalmente en una carrera en invierno vas templado arriba del auto, pero... Es que sea invierno, quiero vivir en la nieve. Exactamente. Y en verano se sufre mucho. Vamos hidratados igualmente, arriba del auto. Pero bueno, si no estás bien físicamente y no tenés una disciplina en lo que es alimentación y entrenamiento, se padece. Y los días previos deben ser como bastante rígidos en el tema alimentación y todo. Sí, sí, sí. A ver, hay de todo. Yo me ha pasado pasarla mal. Depende de la circunstancia de carrera, la tensión, un poco lo psicológico. Juega a favor o en contra, pero bueno, trato de todas las herramientas que tenga a mi alrededor, exprimirlas a máximo. Porque bueno, cuando la cabeza la tenés bien y venís manejando bien, estamos hablando que es a la décima. Está todo muy finito y bueno, el cuerpo tiene que estar en el máximo rendimiento. Me quedé con los 60 grados, no lo puedo creer. Es un sauna prácticamente. Es un sauna y tenés que estar súper concentrado. Me imagino que vas súper concentrado y ya eso no te importa nada hasta que llegás. Imagínate que hay circuitos que se llegan muy de alta velocidad y se frenan 150 metros. El máximo circuito, la velocidad máxima es Rafaela, se llega rozando a los 295 kilómetros y en 150 metros tenés que frenar. Y el segundo, el metro que perdés frenando y si hace calor, el cuerpo lo empieza a procesar y te empezás a caer, vuelta a vuelta. Y es bravo, sí. Es bravo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de, como todo, como toda continuidad, de cada área, de cada trabajo. Bueno, lo empezás a entrenar y bueno, el cuerpo lo empieza a asimilar y te acostumbras. ¿Y el segundo campeonato que ganaste? Gané en la Fórmula Renault Argentina, que es el paso siguiente del karting. Ya con 18 años, bueno, es el primer campeonato de pista ya del automovilismo grande. Un campeonato a nivel nacional y lo gané en el circuito de Petróleo de los Funes. Un circuito que es semipermanente, mitad pista y mitad callejero, que la gente anda transitando normalmente. Y bueno, cuando hay fin de semana de carrera... Y se juntan ahí a verla. Exacto. Es un circuito muy lindo para manejar. Es lindo, ¿no? Sí, entre la montaña. Tiene 7 kilómetros la vuelta y un circuito muy exigente. Que bueno, pude ganar ese segundo campeonato que fue un poco loco porque mi tío Norberto, que lo considero mi, aparte de mi tío, mi padrino deportivo, ganó el campeonato del DTC 2000, que competíamos un mismo fin de semana y bueno, quedó todo en familia. Así que fue una locura para la familia y para Recife en sí, que ese año ganó mi tío, gané yo hoy, ganó Agustín Canapino en el turismo carretera, que bueno, fueron tres campeonatos que la ciudad nunca se olvidó. ¿Y cuál es la velocidad máxima que alcanzaste en esa carrera? ¿Te acordás? Sí, esos dos autos, es más la velocidad de curva que tiene que la velocidad final, pero bueno, llegaban a 215 kilómetros. Es tipo un Fórmula 1 chiquito para que la gente entienda. Y bueno, ya es un auto que tiene mucho paso de velocidad de curva y te entrena muchísimo. Por eso la categoría máxima a nivel mundial es un auto de monoposto, como es un Fórmula 1. Y bueno, acá en Argentina la máxima categoría en ese sentido es la Fórmula Renault, después está la Fórmula Metropolitana, previo al paso de saltar un auto lo que es con techo, como es un turismo carretera o un TC 2000 y bueno, turismo nacional. Así que bueno, fue un campeonato, como te decía, que ya empecé a sentir más de cerca lo que era el automovilismo grande. Nos queda pendiente la pregunta si usás, utilizás alguna cábala en las carreras. Mirá, cuando apenas arranqué a correr, sí, cuando gano mi primer carrera a nivel nacional, me di cuenta que tenía una media bien y una media al revés. Y como todo es una locura total, la estiré, esa cábala funcionó y bueno, llegó un punto que caducó. Y después la realidad es que no, no sigo ningún, sí, una locura total. Fue una de las cábalas que tuve, después no soy mucho de fijarme, me concentro, entro en mi mundo cuando me subo al auto de carrera y la realidad es que no creo tanto en eso. Pero bueno, esa fue una anécdota que me quedó. Es buena, es buena. Y bueno, cuando me estaba descambiando, veo que tenía una media bien y una al revés. Y bueno, vamos a estirarlo un poco. Funcionó hasta un punto que no llegó más. Con el tema de la pandemia, ¿cómo haces para practicar? Durante la pandemia, porque yo ahora hasta un poco más. Sí, se flexibilizó un poco, pero fue creo que un barajar y dar de vuelta para todos, ¿no? Nuestra actividad estuvo muy parada y bueno, desde marzo que arrancó hasta septiembre, fue bravo, ¿no? Fue bravo hasta para la cabeza, porque fue mucho encierro y bueno, la actividad nuestra estuvo muy afectada. Después de varios días y vueltas se pudo retornar en septiembre. Y bueno, durante la pandemia nunca dejé el entrenamiento, entrenaba desde casa. Y bueno, la CTC, que es el ente fiscalizador nuestro, generó un torneo virtual con los simuladores que competíamos en nuestras casas, ¿no? O sea, cada pilote tenía ese simulador y nos medíamos virtualmente, que bueno, fue un campeonato que... Con un campeonato virtual. Exacto, se televisó y bueno... Ah, se televisó. Exacto. ¿Y metían gente internacional? No, no, éramos... Solo los... Solo los pilotos que corremos en turismo carretera. ¿Y si ganás ese, qué pasa? Hubo un trofeo y todo, pero no... No, 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 no valía para lo que era real. Quedó virtual y bueno, la realidad es que ahí te das cuenta el fierrero, ¿no? La necesidad que había en un principio de consumir automovilismo. El que fierrero le gusta, los domingos hacía falta las carreras y bueno, nos tocó competir a nivel virtual. Al principio fue medio de la novedad, después un poco aburrió porque medio que saturó. Pero bueno, estuvo bueno, me tocó ser protagonista, ganar varias carreras y fue una manera también de indirectamente, claro, practicar y seguir entrenado. Pero bueno, ¿el simulador lo seguís usando? Sí, 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 es una herramienta que si bien la tecnología se va acercando cada vez más a la realidad, pero no termina siendo lo que uno quiere, sentir las sensaciones del auto, del poder frenante, de la aceleración, de la temperatura que recién hablábamos. Claro. Pero ayuda, ayuda, entreno muchísimo en karting, tengo un karting muy potente que lo uso para entrenar cuando tengo los fines de semana libres. Pero bueno, el simulador viene bien, en la concentración, en el ritmo de vuelta, estás detrás de una pantalla, ¿no? Tenés la sensación, por lo menos mi simulador, de la velocidad curva, del poder frenante y bueno, creo que eso lo hace un poquito más complejo para sentir el auto, que bueno, el piloto lo que más quiere es sentir la sensación del auto para poder describirla y bueno, ir más rápido, ¿no? Y ahora cuando tuviste que volver, bueno, ¿vas a correr ahora en San Juan, puede ser? Sí, 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 corremos en San Juan, bueno, el año pasado pudimos retornar en septiembre, pude ganar, en la primera carrera, luego de la cuarentena, pude ganar mi primera carrera en el TC, que fue una carrera que bueno, fue muy loca, ¿no? En la pandemia gané la carrera del TC, buenísimo. Exacto, sí, sí. Feliz. Y bueno, por suerte y gracias al gran esfuerzo del gobierno y toda la categoría, con un gran protocolo estricto se pudo retornar y darle continuidad, ¿no? Hoy el protocolo es claro, hay que cuidarse muchísimo, la realidad es que nos disopan todas las carreras, si das positivo te tenés que volver a tu casa y si es negativo entras y bueno, ahora corremos en San Juan el domingo que viene, es una carrera especial, se llama Desafío de las Estrellas, carrera por sorteo. Sacás la bolillita, 46 autos, se divide en tres tercios, así que bueno, tratar de tener suerte y bueno, creo que es una carrera linda porque le da mucha participación al equipo, ya que hay cambio de gomas y recarga de combustible, los autos en una cantidad de vueltas entra boxes y bueno, hay que cambiar una goma y bueno, le da más participación y adrenalina a la carrera, que en ese sentido los mecánicos son la parte muchas veces que no se ven de las carreras y... Te quería preguntar sobre eso, cuando vos entras a boxes, ¿te hablan o vos ya estás como en una metida y no dejas que nadie te hable? Se arma una estrategia y la realidad es que nosotros vamos comunicando vía radio, tenemos los auriculares que hacen también de función de tapón y de auricular y tenemos la radio y bueno, se arma una estrategia en este caso de este tipo de carrera y a raíz de eso ya tenés una base de cuando vas a ingresar a boxes, imprevistos siempre hay, tenés que estar atentos porque uno arma la estrategia A y después sale la B o la C. Obvio, o la Z. Exacto, y bueno, tenés que tratar de achicar ese margen lo máximo posible y creo que cuando la cuota es suerte y eso te sale bien, el éxito tiene que estar muy cerquita. Y los mecánicos hacen eso al pie del cañón. Sí, 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 de hecho ya están entrenando, el cambio de goma se entrena porque cuando menos tardás... ¿Hay tipo un récord Guinness de eso? Bueno, él es, lo sabés, es una... Mirá, normalmente se entrena en el taller... No estaba en la guía de preguntas. No, no, normalmente se entrena en el taller y después cuando llegamos a la carrera hay pruebas especiales para eso que nos da la categoría y lo que hacemos es que empezamos cada uno con los cronómetros a medirlo a los rivales, ¿no? Para ver cómo... Pero bueno, tenés que trabajar mucho... ¿Hay una competencia? Sí, sí. ¿En todo hay una competencia? Todo el tiempo, te vamos a subir una carrera de acompañante, ¿te gustaría o no? Yo encantada de la vida, ya me han invitado, no sé por qué la producción todavía no me lleva. ¿No se va? Bueno, a una prueba que hagamos, normalmente a fin de año se hace un Sponsor Day, que es un día Sponsor, como así le llaman en inglés, y se pone una butaca. Se pone una butaca a la derecha y bueno, a toda la gente que nos ayuda, que nosotros dependemos de patrocinantes. ¿Ya sabes la producción que me tienen que llevar el Sponsor Day, que es a fin de año? A fin de año. Ok, perfecto. Ahí ponemos una cámara a bordo y... Ay, no, por favor, mi cara de miedo. Y ahí vemos las caras a ver cómo quedan. Me quiero ver. No, se pasa bien, se la pasa bien. Bueno, Nicolás, un placer haber charlado con vos, muy agradecida de que hayas estado acá con nosotros en Automás. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que lo hayan disfrutado toda la audiencia. Y bueno, obviamente a trabajar para lo que viene, esperamos obviamente que esto de la pandemia de a poquito vaya minorizando. Así que bueno, está hecha la invitación para fin de año para que vengas al Sponsor Day. Hace...